¡Gracias! ¡Gracias! Hay gente de Venezuela, de Venezuela. Gente de Venezuela... Yo sé que hay una... Hay gente de Panamá... ¿Alguien de Panamá? ¿Alguien? De New York, New York City. ¿No? Hay gente de Puerto Rico aquí. Hay gente de Puerto Rico aquí. Así que... De Cristo esta Navidad... De todos los desencantos... No cantes a ver su presión... No cantes a ver su presión... No cantes a ver su presión... Es de la Panamá... Es de la Panamá... Poder San Cristo en la Navidad... Es de la Panamá... Es de la Panamá... Poder San Cristo en la Navidad... De Cristo esta Navidad... De todos los desencantos... No cantes a ver su presión... No cantes a ver su presión... Es de la Panamá... Es de la Panamá... Poder San Cristo en la Navidad... Es de la Panamá... Es de la Panamá... Poder San Cristo en la Navidad... Es de la Panamá... Es de la Panamá...